Hola, bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales de Tercer Grado. Les saluda la maestra Georgina Hernández de la Escuela Urbana Ramón Rosa del Paraíso Copano. El día de hoy vamos a hablar acerca de los materiales de origen animal. Además vamos a conocer los síntomas que presenta el coronavirus o COVID-19. Algunos síntomas son fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta y congestión nasal. Muy bien niños, les traigo una pequeña actividad en la cual podrán observar dos imágenes de diferentes productos. Pueden ser de origen vegetal, origen animal y de origen mineral. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar únicamente el producto de origen animal, porque es el tema que vamos a desarrollar. Observemos, leche, mesa. ¿Cuál es de origen animal? Pensemos, leche, muy bien. Bien, huevos, anillos. Pensemos, excelente. Huevos es de origen animal. Gasolina y queso. ¿Cuál es de origen animal? Perfecto, el queso es de origen animal. Abrigo y cereal. Abrigo es de origen animal. Muy bien. Faja y tenedor. ¿Cuál es de origen animal? Muy bien, faja es de origen animal. Estos materiales, que como su nombre lo indican, son de origen animal. Están presentes en una gran cantidad de productos de la vida cotidiana. Materiales de origen animal. Es cualquier material derivado del cuerpo de un animal. De ellos se obtienen objetos que utilizamos a diario. Y es orientado a satisfacer necesidades alimenticias de vestuario y belleza. Veamos unos ejemplos. Primer ejemplo, la carne. Es la parte muscular del cuerpo de los animales y las más frecuentes son la vaca, el cerdo, el cordero, el pavo, el pollo, el pescado, entre otras. Se trata de los alimentos más importantes porque aportan proteína, grasas y minerales. Veamos el segundo ejemplo, los huevos. Es un alimento derivado de las aves de corral. Es considerado como uno de los alimentos más ricos en nutrientes. Tercer ejemplo, la leche. Es un alimento muy nutritivo para todas las personas, ya que contiene proteínas, grasas, vitaminas y minerales y entre sus derivados están. Cuajada, es un lácteo cremoso que se elabora con leche coagulada con cuajo. Mantequilla, se obtiene al batir leche o crema de leche que puede ser fresca o fermentada. Helado, son hechos de leche y son muy populares en todo el mundo. Es común mezclarlos con productos saborizantes, generalmente relacionados con las frutas y edulcorantes con azúcar o con sustitutos de este ingrediente. El queso es uno de los derivados lácteos más consumidos a nivel mundial. Desde un punto de vista nutricional, se destacan particularmente por sus concentraciones de proteína y de grasa. El yogur, se prepara fermentando leche con bacterias. Es consumido generalmente por su rico aporte en vitaminas. También contiene cantidades significativas de fósforo y selenio. Leche en polvo. Este producto derivado de la leche se prepara al someter leche obtenida de las vacas a un proceso de deshidratación por evaporización. El polvo de leche se disuelve en agua para su consumo y su ventaja con respecto a la leche líquida es que no requiere conservación en frío y, en consecuencia, puede ser conservado durante más tiempo y con mayor facilidad. Otro ejemplo de los materiales de origen animal es el marfil. El marfil es procedente de los colmillos de los elefantes y rinocerontes. Puede ser usado para tallas artísticas, implantes dentales u otros objetos. Las pieles. Capa de tejido resistente y flexible que cubre y protege el cuerpo de los animales. La piel de los animales es tratada mediante un proceso químico que no permite la descomposición y luego es apta para elaborar diferentes productos de consumo. Veamos algunos ejemplos. Oso. La piel de los osos es utilizada para elaborar abrigos. Leopardo. De igual manera, se extrae la piel para elaborar abrigos. Alpaca. También su piel es extraída para la fabricación de abrigos. Y en el caso del conejo de angora, su piel es utilizada para confeccionar abrigos muy finos. La culebra. Su piel es usada para la fabricación de carteras, zapatos y fajas. La lana. Es una fibra natural que se obtiene principalmente de las ovejas, llamas, alpacas y conejos, mediante un proceso denominado esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, mantas, guantes, calcetines, suéteres, entre otras. Algunos ejemplos son. La oveja. Su piel es usada con fines de confeccionar textiles, las llamas para elaborar abrigos, conejos ideales para la fabricación de prendas para vestir, vicuñas usadas para fabricar ropa adecuada para el invierno. El cuero. La capa de piel es separada del cuerpo de los animales, se elimina el pelo o la lana y luego se somete a disecación. Posteriormente se emplea como material primario para la elaboración de zapatos, carteras, fajas, etc. Veamos unos ejemplos. Vaca. Para elaborar, su piel sirve para elaborar carteras, relojes, también se encuentra el venado, utilizado para fabricar prendas de vestir. El caballo para elaborar monturas. El avestruz para fabricar zapatos. Los garrobos para la fabricación de zapatos. Y los cocodrilos para elaboración de bolsos para dama. La seda. Fibra natural que se obtiene del hilo que segrega el gusano de seda y se utiliza en la industria textil. Se caracteriza por su brillo, suavidad y finura. Se utiliza para elaborar tela de seda, de la que finalmente se elaboran prendas de vestir como camisas, blusas, vestidos formales, ropa de alta costura, pijamas, batas y ropa interior. Existen diversas actividades para obtener este material. Por ejemplo, la ganadería. La piscicultura. Consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. La pesca. Se trata, por lo tanto, de técnicas y procedimientos que permiten impulsar y controlar la producción de peces y de otros animales acuáticos. La piscicultura puede aplicarse en peceras, estanques, ríos u otros espacios que tengan el agua como medio principal. La piscicultura es la actividad de criar y cuidar aves. Además de su explotación comercial, dicho término es tan abarcador que incluye a una variedad de especies como pollos, gallinas, pavos, patos, codornices, entre otras, inclusive algunas especies consideradas silvestres. La peletería. La peletería es la industria dedicada a la elaboración de indumentaria, cuero y piel animal. Es una de las tecnologías más antiguas conocidas, remontándose a la prehistoria y probablemente la forma más antigua de elaboración de indumentaria. La cacería. La caza es la actividad o acción en la que se captura o abate un animal en estado salvaje, tras seguir sus pistas y su persecución. Muy bien, gracias por prestar atención a toda esta información tan importante. Podemos concluir que estos materiales son necesarios para nuestro diario vivir en forma de alimentación, pero tengamos claro que esto lleva a los animales a un maltrato o incluso hasta la muerte. Ya como productos de vestuario y belleza, ya que no son necesarios su explotación, ya que existen otras formas no naturales para la elaboración de estos productos. No olviden tomar nota de su tarea, la cual les pido que anoten qué productos de origen animal consume usted. Gracias niños y niñas por su atención. Recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima clase. ¡Gracias!